ok por aquí sigo buscando el cacao pero quería sacarle un pequeño vídeo de la finca mis palitos de cacao las últimas como aquí yo vivo en una loma aquí cualquier viento afecta a los árboles como ven están todos medio yo los tengo con palos y eso con estacas pero ya están grandecitos ya yo los dejo así que la naturaleza haga lo que vaya a hacer porque uno trabaja aquí vuelvo otra vez con lo mismo y endereza y se viran anyway pero miren qué lindos tiene los cacaos esta cosecha me la está dando pequeña déjame ver si puedo limpiar el cristal déjame limpiar un momentito sale un poco más clara un poquito pero como ven ahí el cacao me lo está dando pequeño cuando pare así mucho está bien pequeño pero como somos tres es más que suficiente son son tres palos que están paridos como digo yo aquí hay uno a la gallina del vecino esa es la que me da los nidos de huevos por ahí escondidos cuando vengo limpiando mira aquí se les manita mira como este saloma para limpiar dios mío señores que no se acaba el trabajo tú vienes ahora que hay un aguacero y se pone eso el palito de malagueta allá arriba y este de aquí se llama panapoguava pero déjame meterme para acá para enseñarles a dónde están los cacaos esto yo tenía que cosecharlo bueno ok todavía están a verle miren que tienen ahí estas son las ramas más viejitas miren la flor miren como está eso lleno de flor ahí pero aquí llueve tanto ahí aquí llueve tanto que no se cojan así grandes cantidades pero esta variedad de cacao es más grandecita tenía unos cuantos para este colestar tengo que picar estas ramas que están aquí en el piso para que entre aire al palo pero está así porque el viento me lo acostó y está inclinado para acá porque no estaba así entonces tengo unos tubos allá arriba para entonces poder es tan siquiera tres cuatro pies y entonces cosa que no se sigue inclinando oye pero había más cacao no no lo veo habían como cinco para cosecharlos entre una semana pero no y eso no se cae así porque si tienen que estar escondidos porque ahí veo tres pero esos no son los que yo están todavía muy rojos los que yo vi estaban casi amarillos yo no veo en el piso y eso para caer eso es otra pero no veo nada por ahí que raro después chequeo con calma porque está todo mojado y los zapatos con los que ando no son para estar cabreando en la finca este palito es de rambután y si no me equivoco me salió macho me floreció como nunca pero no me dio fruto voy a dejar este año a ver qué pasa esto si no me da fruto va para abajo este es de catampila tenía tengo dos pero lo voy a eliminar este porque yo no lo consumo mucho yo lo tenía más para la feria y no sé cuándo va a volver a pasar eso pero mire qué grande se han puesto y tiene catampila este el jugo es buenísimo pero no mucha gente lo conoce me he vencido de un close up para que vean la fruta la semana pasada estaba cargadito de frutas ahora le quedan unas que otras verdes a ver si lo puedo enfocar una de ellas donde diantra esta esta es catampilla catampilla oye vi una aquí madura mira aquí quedan ahí quedan ahí esta son verdes pero se ponen como un vino vino cuando se maduran ya las cúrcumas están de cosechar tengo sobre 400 plantas pero esta la dejo para el próximo año pero ya se sabe que está de cosechar por el chichón que crea ve crea un chichón en la tierra no sé si lo pueden apreciar esto pero yo lo que hago es la dejo así y esas raíces me salen para el año que viene doble ves que se empiezan a secar florecen pero tengo tantas que yo lo que hago es las dejo así que tengan dos años y entonces adonde yo dejé la pala yo vine a buscar a buscar unas heliconias que vendí y me puse a sacar videos esta parte la limpie ayer me compre un trimmer que eso es se ha hecho un monstruo pero pesa esa parte se me quedó ese chivito ahí pero es mínimo lo que se me quedó en una hora y media más o menos hice todo esto entonces la quebrada yo dejo las esquinas hará falta de aquí para allá esto dejo las esquinas como hay corriente de agua esta es la quebrada eso lo que hice fue dejé aquella moña para que no arrastre tanto la la tierra y los aguacates que me caen ahí vean aquel pedazo allí ay caramba ese es el aguacate esta es una de las heliconias caribbean red es preciosa esa es roja roja entonces estas son las que le llaman butterfly algo ellas te sacan la fragancia mira que linda ellas sacan la fragancia en la mañana y en la tarde esta es en blanca este es el palo chupa chupa como le llaman tengo que bajar ah mira esta es la heliconia ves yo tengo sembrado en diferentes sitios esta es la roja esta saliendo ahora entonces esta es la butterfly pero es la amarilla déjame darle un sumen es la amarilla esta se encuentra mucho en el yunque pero no la saque del yunque con C entonces estos son los que le llaman los chumbos esta mata de guineo que son los guineos que se pueden freir tienen la textura de guineo pero saben a plátano crecen no muy alto porque no crecen tan alto pero son tan resistentes son una de las matas de guineo que yo encuentro para estar en un sitio donde llueve tanto son bien resistentes entonces aquí tengo la ginger rosada tengo que venir aquí a limpiar ya pero es mucho terreno para poca persona mira que linda amarilla y como huele entonces por aquí está la quebrada por ahí sale el agua corre por todo eso ahí no se ve porque no está tapado las plantas lo tapan ahí arriba está la casa este es el palo de tamarindo pero aquí llueve tanto que solamente puedo cosecharlo en temporadas donde no llueva tanto porque cuando el tamarindo ya está para cosechar y cae lluvia y no lo cosecha rápido coge hongo y se pone negro este palito de corazón es chiquitito oígame pero que ricos son este año se lució y me parió pero mira que chiquitito es entonces seguimos por aquí este es el palo de hobo mide sobre 20 pies para arriba y esa es la ginger rojo roja y lo que viene a buscar ay caramba esta es betibel eso es para aguantar tierra pero como sembré aquí la geliconia ella también me han ayudado pero no han dejado que la betibel progrese esta es la que viene a buscar miren que belleza tiene esta mañana amanecí miren esos tonos que lindo tienen unos rositas chinita amarillo verde entonces aquí tengo la heliconia blanca y que la heliconia altorcha altorcha blanca esa vi aquí tengo más de esa otra que se llama pinky algo guaquina algo así aquí tengo esta tengo unas que compré allá arriba prendiendo aproximadamente como creo que son 11 de ellas que no las tengo hasta hasta en la calle siembro los vecinos ahí tengo esa betibel para que me aguante el terreno y esta es parte de la quebraquil esto yo no lo toco ahí está la ortiga voy a salirme de aquí antes que yo termine allá abajo y esta es la heliconia roja que bella mira tengo una nueva que salió esa es color rosita y vino son dos colores esa la tengo allá arriba tengo que chequearla porque no he ido a chequearla bueno mis amores yo los dejo porque tengo que sacar eso esta es la otra parte de la finca todo esto aquí lo voy a limpiar porque aquí no se me da nada aquí todo lo que yo siembro si no le gusta el agua se daña tengo unos cítricos la guayaba eso sí se va a quedar pero voy a limpiar todo este terreno aquí y lo que voy a hacer lo voy a sembrar la cúrcuma se va a quedar que está ahí todo eso es cúrcuma hay café pero prácticamente todo lo que siembro aquí no se da porque es mucha el agua que cae entonces hay árboles aquí y el sol viene saliendo aquí como a las diez y media entonces lo que tengo son como cuatro o cinco horas de luz porque entonces vienen los palos de acá y le dan sombra a las plantas que están aquí sembradas creo que las heliconias van a venir aquí perfecto porque son de sol pero no un sol fuerte y ellas pueden aguantar humedad lo que tengo que hacer es como que sembrarla en en áreas donde yo sé que el agua no las va a dañar aquí tengo un montón de matas de guineo pero el guineo es una cosa que es más de sol y atrás de los guineos por allá tengo cúrcuma y tengo más heliconia y esas allí están bien fíjate bueno mis amores los dejo porque si no el vídeo lo voy a hacer súper grande largo ay pero esa lomita es la que me tiene a mí trabajando cuando me toque pero como no es hoy bueno los dejo dios me los bendiga y gracias por mirar amén